hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la reino del genio y vamos a darle de apuesta máxima amigos lo que he hecho al principio amigos como ésta pues muchos ya saben que le falla la campana entonces antes de empezar el vídeo dije de una vez antes de empezar déjame apretarle a la campanita como vamos a apostarle al máximo y le hemos echado 2300 vamos a ver si de esa manera le podemos ganar amigos así que vamos le poniendo ahora sí la campanita es la única que se levanta para poner todas las demás todo bien así que amigos comenzamos con esto vamos a ver si le ganamos la última vez recuerdan que nos dio este premio premio bastante bueno amigos que nos dio absolutamente todas las luces muchos por ahí me pusieron que debí de haber apostado mejor este al máximo a ver ahí que nos va a dar y era nomás 960 pesos nos dio amigos buen premio ya ya tenemos tres mil 20 ya le vamos ganando casi setecientos y eso que vamos comenzando pero bueno vamos a seguirle dando a ver sale chance 3 ahí ya no tocaron los números iguales hace ratito si ahorita que me salió aquí en la en la en la sandía esa salieron los siete si por eso me dio eso entonces pues fue un premio bastante bueno amigos a ver si nos llega a salir un bar pues a ver que sale amigos les iba a comentar casi no he tenido tiempo de grabarles amigos pero pues aquí andamos este lo lo de la promoción de los canales de que voy a promocionar sus canales eso tengan lo por seguro que si lo vamos a hacer y amigos no no crean que que me estoy haciendo pato con eso ni nada no eso si lo voy a hacer nomás deme chance yo creo que esos vídeos los voy a dejar ahora para el fin de semana así que si aún no les he respondido sus sus mensajes tengan un poquito de paciencia pero fin de semana amigos y nos ponemos tablas con eso para los que los que aún no saben voy a promocionar canales de sus canales de youtube siempre y cuando estén activos si veo que de plano no porque hay varios que ya me enviaron mensaje y tienen vídeos de hace un año cosas así entonces realmente esos canales pues se puede decir que no no los voy a recomendar porque pues no están activos amigos no tiene caso solamente canales activos amigos nos quedan 260 pesos amigos estamos a punto de perderlo todo ojalá nos toque una buena tirada amigos y no ya de plano no se pudo esta vez amigos a ver recuperamos ahí 450 vamos a seguirle todavía estamos dentro de la jugada nos quedan 50 pesitos sale chance 3 ojalá nos dé algo nada híjole amigos se nos fue todo el crédito vamos a ponerle así todo como caiga la última tirada y pues a ver qué nos da y salieron esos 7 sabéis si lo doblamos no amigos un completo desastre pero bueno pues ya ven que no siempre se le gana por la vez pasada si le pudimos ganar nos llevamos buen premio y todo pero pues esta vez no amigos así que amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós